Y al ritmo del sabor, California Esto es un tema de éxito En este valle de San Fernando La cumbia, al estilo y al sabor Cumbia en América, cumbia Norteamérica Cumbia, cumbia Sudamérica Vamos a bailar Cumbia en América Cumbia en Norteamérica Cumbia Sudamérica Vamos a bailar Cumbia en América Voz a bailador Bailar en cumbia Tengo de tambor Cumbia en América Cumbia en Norteamérica